No lo dicen, usted no participa en las elecciones. Eso es lo que está pasando ahorita. Increíble, inaudito. Yo llamo a la gente del gobierno, yo llamo a Jorge Rodríguez, yo llamo a todos ellos. No puede ser que se estén haciendo este tipo de cosas y que además se enorgullezcan públicamente diciendo que el que quiera participar en las próximas elecciones va a tener que decir que acepta los resultados electorales. La aceptación de un resultado electorado no va a depender del poder político del Estado. Uno puede estar en contra del Estado, del gobierno y de todas maneras lo está aceptando porque se quedó en el país y no tiene fuerza para enfrentar al Estado. Ahorita me acaban de parar unos policías, me dicen los documentos y tuve que darle todos mis documentos. No dije no, yo no acepto el poder del Estado y entonces no le doy los documentos. Me da unos rolazos, me meten preso, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso, esa cuestión de que tienes que ahora decir que tal cosa para participar en las elecciones, ¿qué es eso? Me parece absurdo, totalmente absurdo. Pero fíjate tú, por un lado.